Y durante su gira oficial por el Medio Oriente, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitó este miércoles la Iglesia de Natividad en Belén. Acompañado del gobernador de Belén, Abdel Fattah Hamanei, el primer ministro chino hizo un recorrido por la iglesia donde, según la tradición, nació Jesús de Nazaret. Wang tiene previsto reunirse con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a que Beijing quiere incrementar su influencia en el Medio Oriente.